Quiero hacer un paréntesis porque hoy, 2 de abril, es el día mundial de la concientización del autismo. Así es, como saben, yo tengo mi pequeñito, mi hijo Alonso, que es un niño autista. Él es un niño TEA moderado, severo, no hablante. Y hoy, 2 de abril, para muchas familias, es un día muy especial. Se conmemora este espectro, ¿no? Como saben, el autismo no se contagia, ojo, es una condición de por vida. Los pequeños, los niños, adolescentes y adultos conviven con esta condición. Y lo que ellos piden es respeto, empatía, inclusión, tanto en lo que es salud, educación y trabajo. Así es, lo que nosotros pedimos es que tengan acceso, accesibilidad, con todas las condiciones que ellos piden para que puedan desenvolverse ante la sociedad. Al Estado le pedimos que, por favor, esa ley, la ley 30.150, que está en el papel, que rige desde el año 2014, se haga efectiva, se cumpla, para que más familias, más de 35.000 familias en el Perú, tienen un ser con autismo. Y no tienen los recursos para poder ayudarlos en sus terapias. Así que pedimos al Estado que, por favor, ponga en marcha esta ley y a la sociedad, que se informen. Hoy van a haber muchas marchas, muchas caminatas sobre el autismo. Así que, por favor, si te dan un volante, un folleto, recibelo, léelo, infórmate, porque así ayudas a todos los niños, adolescentes y adultos autistas. Así que ya lo saben, hoy celebramos el Día del Autismo a nivel mundial. Yo me despido, chicas.